Buenos días, Julián. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Ya somos tres. Ayer como salió gente, no sé qué se llama. Sabía un poquito. Pero subió, ¿eh? Subió, subió. Subió todo. Cuando yo ahí vino a estar, yo digo, yo lo conozco, el competidor que estaba muerto. Sí, después empezó a entrar de calambre. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es? Cuatro y uno más. ¿Cómo que uno más? Cuatro y medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Los dos primeros Los dos primeros Los dos primeros Venga Hassan Que te cuido luego con los calambres Venga que Hassan este está ganando hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Vamos, vamos Ahí, ahí Hostia, José, el otro José Hombre ha ido con un tío que sale en el bici Va, va, la foto Que este hombre está muerto de hambre No, 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 no Gracias. 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 Gracias.